Esta la vela no hay nada. Esta la vela está vacía. Y volviendo al otro tema, yo les voy a decir, no lo pienso permitir. No lo voy a permitir. No hay más nada. No nos parecemos nada. ¿Pero quién te pensá que sos Cuba? Es que no lo pienso, mi niño. Todo el mundo me conoce. Entre los cinco continentes voy y camino. ¿Qué tú dices, mi niña? ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! No me gusta ya. No está aquí a la mía. No, este muchacho es un imbécil importante. Tranquilo, tranquilo. Señor Kit, acá no se trata de reemplazarlo. Se trata de salvarle la vida. ¿Pero qué tú crees, mi niño? ¿Que es la primera vez que me enfrento a un marido celoso? ¿No es la primera vez? No, jamás pensaríamos eso, señor Kit. Con la facha que tiene usted y lo bien que se viste, es imposible. Es verdad. Lo que sucede es que lo que hizo con la hija de este tipo es lo mismo que una declaración de guerra. Así es, señor Kit. Su vida está en peligro. Y con esta gente no se juega. Le garantizamos la vuelta a Miami con vida. Y no, sobre todo, de madera. Pero es que a la meda, mi niño, no necesita que nadie lo defienda. No necesita que nadie... Mira lo que hace este cuerpo. Mira lo que hace este cuerpo. ¿Tú qué dices? ¡Cállate tú! No, es mucho. Es mucho, chico. Me voy, me voy. No, no, no. Me hacen un favor. Me hacen un favor. No dejan a solas con el señor Kit, ¿eh? Si son tan amables, por favor. Gracias, gracias. Gracias, chicas. Muchas gracias, chicas. Chicos, me voy. No, no, no. No tengo estómago para esto. Axel. Chico, no le anda el ocho. Lo que tú dices, mamá, luego. Que te voy a cagar a trompada, hija. Axel. Ah, pero déjelo. Déjelo. A lo mejor le viene bien un poquito de gachismo. Señor Kit, le voy a explicar lo que vamos a hacer. No hay manera. No lo pienso permitir. No lo parecemos nada. No lo parecemos nada. Pero si sos igual. Chao, chao. No, Axel. ¡Axel! Plan B. Señora Alameda, muy linda su remera. Se lo dije ya. Es ella, ¿verdad? Bellísimo. Es ella, ¿verdad? El material de la remera es de... Me encanta. Me encanta. Mira toda la billetería que tiene. Yo me ocupo. Yo me ocupo de él. En serio, no tengo ningún problema. No me parece. No me parece. ¿Te pensás que es un juguete? Es un tipo muy agresivo, además. No, no, yo me sé cuidar sola. En serio, no va a pasar nada. No, no, no. No tengo dudas. Sabés cuidarte sola. Pero el asunto es que... Confío en Monterrey, por favor. Yo ya demostré que soy una profesional. ¿No lo demostré? Digo, ¿no lo demostré? ¿No lo demostré? La única que queda es que lo dopemos hasta la semana que viene. No, tampoco quiero un conflicto internacional. Bueno, hagámoslo que usted diga. Por fin. Por fin. Está bien, confío. Confío. Por eso sos única. Única. Muy bien. Así que te quedás acá con mucho cuidado y cada media hora te reportás a la central. Sí, sí, sí. ¿Perfecto? Bueno, sí, perfecto. Chao. Vámonos. Tenemos muchas cosas que hacer. Sí. Bueno, chao. Si te querés que hagas... Chao. Hasta luego. Chao. Chao. Más. Va. Dale, 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 dale. Muy bien, ¿eh? Eso. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Llóvalo, llóvalo, llóvalo. Dale duro, dale bolsa. Dale duro a la bolsa. Dale duro a la bolsa. Derecha. Derecha. ¿Ves? Ahí va agua. ¿Querés agua? Gánatela, gánatela. Ahí va. ¡Ah! ¡Ah! ¡Va, va, va! Acá ya aguanta esto. Acá ya aguanta esto. ¡Va, va, va, va! No, no, no. Todos, estamos todas. Vamos a todas. Dale, dale. Subí, 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 subí. ¿No podés? Dale, dale. Que no se quede. Que no se quede. Dale, dale, corre, corre. Corre, chico. Dale, sí. Dale, dale. Dale duro. ¡Agua! 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 ¡Agua, por favor! Bueno. Yo le voy a matar, ¿eh?